¿Cómo se transforma la materia? Hemos visto algunas características de los sólidos, algunas características de los líquidos, algunas características de los gases. Hemos visto que hay estados de agregación de la materia de intermedios. Es decir, hay semisólidos o semilíquidos. Y un líquido que no se mueve tan fácilmente, incluso se siente como la gelatina, podemos decir que este es semisólido o semilíquido. Y también hemos hablado de algunos cambios en la materia. Es decir, los sólidos se pueden desagregar a líquidos. Dijimos que ese cambio se llama fusión. Los líquidos pueden transformarse en gases. Podríamos llamarle ebullición o evaporación, aunque evaporación implica la transformación en vapor, no en gas. Y un vapor es un conjunto de pequeñas partículitas líquidas, muy pequeñas, que se conforman con un gas. Incluso podemos llamarle también gasificación. ¿Por qué? Pues por un gas. ¿No les parece razonable lingüísticamente? También están los cambios en el sentido opuesto. Un líquido, no un gas, puede transformarse en líquido, que llamamos licuación. Es más, por ahí luego venden a la gente, en las calles, lo van repartiendo. ¿Cómo? Pero se vende a la gente. ¿Cómo? Dice que se vende a la gente. A la gente se le vende. Si me hay que hablar con Mario Sofía de la... Antiguamente se vendía a la gente, se llamaban esclavos. ¿Cómo se les dice? Estaban de ser social. O sea, colaboradores voluntarios en la brota. Bueno, a la gente le venden lo mismo que tengo aquí en el cilindero. Además nos engañan. Les venden gas, dicen que están añadiendo un líquido. Bueno, ¿por qué líquido? En realidad lo que la gente usa es lo que está aquí adentro cuando sale. En la forma en la que sale. Y en la forma de... Gas. ¿Bien? Lo usan en forma de gas. Pues es que la gente está comisada y compra gas. No. Está comprando líquido. Y de hecho les están vendiendo líquido. ¿Cómo dicen las etiquetas o los letreros en los camiones o... ¿Qué es? Sí. Bueno, es una contradicción. LP. ¿Qué significa? ¿Licuado de petróleo? El principal componente de es... Porque es una mezcla de diferentes compuestos que se encuentran en el petróleo. También se le dice licuado de... Licuado de propano. O propano licuado. ¿Sí? ¿Cuál va a tener la palabra gas, no? Porque no es gas o es líquido. O es que la gente lo usa como gas. Es más, en cuanto a vender el recipiente empieza a transformarse de líquido a gas. ¿Por qué se los venden la gente y se los venden líquido? Porque si se los quisieran vender como gas, tendrían que llegar a unos recipientes enormes. No, entonces, lo que hacen es, lo comprimen hasta el punto de cual los componentes del gas, de lo que era un gas, las partículas que pueden ser de gas, se empiezan a juntar, a juntar, a juntar, y se mueven menos. Y como se mueven menos, ahora tienen las propiedades, las propiedades que tienen líquido. Se han transformado al líquido. Por eso es que ese proceso del paso de gas al líquido se llama licuación. Y luego se le dicen gas licuado de petróleo. El gas fue licuado y lo sacaron de petróleo. Entonces, la licuación es el proceso de, o el cambio de gas al líquido. El cambio de líquido a sólido sería la solidificación. Entonces, aquí, cuando hago la válvula de este encendedor, tengo el proceso de gasificación. Se transforma un líquido en gas. Y quizá, ¿qué pasa con los gases a veces? Bueno, este aquí, además le puse una chispa, le transformé en un plasma. Y si lo hace con mi florito, Ni aguanta nada. Tenemos también otros líquidos, además de ese... En el senador lo que tengo que hacer es propano. Un líquido llamado propano. Y cuando hago la llavecita, la barbúrita, le hacemos que se transforma en gas. ¿Cuándo me hacen algo muy gratis? ¿Me pagarán, no? Aquí lo que tengo es, ¿qué? Agua. ¿Correcto? Y de hecho, no está completamente lleno de agua. Tiene aquí un poquito de gas. Y en este poquito gas, no solamente es el gas, o la mezcla de gases cae en el aire, ya mencioné una palabra que tenemos que ver ahora, sino que también ahí hay un poquito de agua en forma de gas. Entonces, aquí hay agua líquida. Es más, si le pego, hay una celulina, una barbúrgita, si le pego, significa que se despega, les se van hacia la parte superior, donde está el gas. Y en ese lugar les digo, hay un poquito de gas de agua. Agua gaseosa. No confundamos con otras aguas gaseosas. Es más, ando con sed, pasé en la palabra. Tengo aquí este lobo. lo volví a inflar no lo voy a inflar otro bloque también infle oh, ya no ahí está ese es el problema de ahí le traes una vela hagan esto, ¿sí vieron lo que pasó? se ayudó a guardar háganlo, pero no con un encendedor háganlo con una vela el problema es que la temperatura ¿qué es la temperatura? ya vemos la temperatura la temperatura del plasma de propano es muy alta es más ¿qué fue lo que sucedió? provocó una transformación ¿no? del globo ¿lo transformó de globo en qué? en pedazos de globo una transformación eso como dijimos se llama cualquier cosa que es capaz de producir un cambio no energía escribimos en otra ocasión escribimos F es igual a M por A esta A viene de que A es igual a B como formamos aquí los sectores entre T ¿correcto? un cambio de posición A y B es L entre T algo cambio de posición tiene velocidad si la velocidad no es constante la velocidad está cambiando entonces hay una aceleración si ese A lo tiene masa hay una fuerza entonces la fuerza fue lo que cambió de posición a esa cosa cambiemos a L por cambio de posición ¿bien? y luego decimos que como esa cosa que tiene masa cambió de posición lo sacó de acá hay de B no ya hay cuestión la B de X cuando esa cosa cambió de posición porque lo el cambio lo produjo la fuerza es entonces trabajo por lo tanto esta fuerza fue capaz de provocar ese cambio de posición fue capaz de cambiar eso en el universo provocó un cambio en el universo esa fuerza es energía ¿bien? entonces cuando yo tengo un globo tengo un globo y un gas en forma de plasma otra vez transforma al globo ese gas ¿qué fue lo que hizo? transformó algo fue una fuerza que transformó algo hizo trabajo por lo tanto esa fuerza de ese gas de ese gas ionizado o plasma es inés hagan por favor en su casa para allá y grámenlo por favor para que lo muestren aproximadamente es que nos veamos infren un rodito pero agréguenle un poco de agua hay que hermoso y pónganlo bajo la flama de una bajo el plasma de una vela y me dicen que sucede a diferencia de que yo crucea el globo bajo un plasma propano aquí por cierto esto que es propano típicamente es parafina no sé si es parafina o paracorriente pero es la parafina ¿qué son las parafinas? las ceras las ceras son parafinas las parafinas es una familia de moléculas derivadas del petróleo moléculas orgánicas muy grandotas de masa molecular grande de masa atómica grande de hecho tienen muchos átomos tienen una masa muy grande entonces son grandes y se mueven poco como se mueven poco entonces son sólidos ¿pero qué pasa cuando yo le pongo este tipo de energía? se transforman son sólidas se transforman de parafinas sólidas a parafinas líquidas se funden se funden fusión y ahí nos hablamos de muy chistoso ¿qué tienen todas las velas? ¿qué deben tener para hacer velas? si no serían cilindros de parafina que no se veían para mucho tiene lo que le llamamos un pavilo que por el pavilo no lo vemos fácilmente pero cuando yo acerco el plasma le estoy poniendo energía y estoy provocando la fusión de la parafina las parafinas aquí están sólidas todas pegadas al ponerle la energía del plasma del cerillo del encendedor se empiezan a morir se empiezan a morir y entonces se empiezan a separar y se mueven rápidamente por los líquidos entonces se empieza también ¿cómo lo dice la gente comúnmente? a derretir no, no, no se está derretiendo se está sin un tiempo hay que hablar con propiedad entonces se empieza a derretir a subir las parafinas todas han de ser sólidas alíquidas y como está el pavilo empiezan a subir por un fenómeno que a lo mejor les platicábamos en su clase de biología que se llama ¿cómo? capilaridad ¿y por qué existe la capilaridad? lo vamos a ver más acá por capilaridad empiezan a subir aquí y aquí lo que encontramos esto es un sólido mientras que aquí lo que tenemos es un líquido los líquidos ¿cuál es el siguiente cambio que sufren? a gas el líquido decíamos pasa a gas ¿bien? si hay una fuente de energía esa fuente de energía va a ayudar a que el líquido pase de parafina líquida a parafina gaseosa y la parte ¿qué es lo que pasa físicamente? teníamos las partículas de parafina todas pegadas se empiezan a separar ya se pueden mover mejor si le meto más energía puedo hacer que se desplacen más y entonces empiezan a moverse empiezan a moverse más para otro se han transformado en gas están separadas unas de otras están distanciadas y puede pasar que entonces puedan cambiar que lo llamo físicamente dirían los físicos que sí pero yo no soy físico yo digo que no ya no se hubo un cambio físico esto es físico esto es físico el siguiente cambio que sufren es química las parafinas empiezan a perder electrones que es un electrón todavía no lo hemos visto lo vamos a ver más adelante empiezan a perder electrones en química este proceso ¿cómo se llama? ya llevaron química ¿de utilización? bueno como átomos ahora tienen los electrones de explosión en paréntesis carga eléctrica negativa que es electricidad no siendo la lista pero lo vamos a ver más adelante hay dos tipos de cosas con electricidad unas negativas y unas positivas los electrones tienen esa cosa negativa ¿de bien? lo que queda de la compañía de un electrón que es el núcleo atónico donde hay otras cosas que se llaman protones que tienen carga positiva se quedan si si tiene un positivo y un negativo es con el tener un más uno y un menos uno ¿cuál es la suma? cero un átomo eso es que imaginó Demócrito pero que luego confirmó su existencia este Bohr ¿bien? no fue antes hay Dalton perdón Dalton Dalton es el actor de la teoría atónica moderna ¿bien? moderna es del siglo XIX entonces dice sabemos que los átomos para ser átomos deben ser eléctricamente neutros si más uno menos uno más dos menos dos la sumatoria me da cero cuando un átomo se queda sin un electrón ahora tengo un más de más en ese átomo que menos me faltan menos me faltan signos negativos ahora tengo signo positivo cualquier cosa que tenga signo positivo quínicamente será el transunción así mismo si se le pega algo negativo de más va a tener signo negativo también va a ser un ion la definición más sencilla de ion es cosa cargada entonces alguien diría ah pues en Las Vegas usan iones ¿por qué? ¿por qué? si, si los dados están cargados no de cinco de carga no de hecho ahí lo que tienen es que tienen la masa muy bien de manera no homogénea y eso hace que caigan preferiblemente con los tramposos en las vegas no vayas tú de tramposo porque tú estás roto en las piernas me refiero que tienen a esta cosa se le llama carga cuando hay cargas de más o de menos de un signo o de otro la cosa entonces está cargada negativa o positiva dicen algunos átomo cargado ok átomo cargado pero también las moléculas pueden estar cargadas entonces un ion es una cosa con carga o en dos palabras recuerden ocam lo más simple cosa cargada es un ion entonces los electrones pueden provocar que las parafinas se ionicen son parafinas gaseosas ionizadas a esas son las que le llaman de paréntesis plasmas los físicos yo no estoy convencido que sean si son plasmas pero no es otro estado ¿por qué? porque ya cambió quínicamente ya no es lo mismo además pasa algo con una parafina cuando se ioniza al perder electrones ya son muchos átomos de carbono pegados juntos en cuanto pierden electrones cae siempre pierden de los electrones del mecho y eso lleva a que esa molécula se rompa y entonces ya no es la molécula que era ya no es igual ya no es la misma que cuando yo conocí no ahora es más pequeña y es otra molécula diferente se llama diferente es decir estoy creyendo aquí reacciones químicas ya no tan físicas y eso sucede porque las partículas de parafina están muy separadas conclusión de esta consecuencia de este fenómeno físico que los gases o los materiales muy dispersos como los polvos son incluso fácilmente se transforman químicamente fácilmente llevan a cabo razones químicas como esta fácilmente no queda fácil ahí está fácilmente entran en combustión y muchas veces las combustiones de gases y polvos son explosivas mucho cuidado cuando trabajan con gases y polvos no pongan fuentes de calor cerca de gases y de polvos son Gracias.